De más alto lugar, de más alto aviso, traga el deseo de mi corazón. Yo me esperé, cada instante de mi vida, con gozo yo vi, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Yo me esperé, cada instante de mi corazón, de más alto aviso, traga el deseo de mi corazón. De más alto aviso, traga el deseo de mi corazón. Con gozo yo diré, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Que tú eres Dios, que no da que a tu amores, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más sondo aviso, traga el deseo de mi corazón. Desde el fondo del mar, del más alto aviso, traga el deseo de mi corazón. Fuerte o hermí ese, fuerte o hermí ese, cada instante de mi vida. Cada instante de mi vida, con gozo yo diré, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra. Que tú eres Dios, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Te adoramos, Señor.